He recibido una llamada, me dijeron que te vieron, no voy a escuchar, así que cálmala Ya lo sé todo, me dijeron de ella, me dijeron su vida, quien me da, me da pena Si tú te crees, que con mis brazos cruzados yo me quitaré Me miro al espejo, me pego y me matillo, un vestido corto, sabes lo que te digo Me mozare en mi lado, ese es un dirección, un día más que te salgo desde el mundo Por eso vine a felicitarte, de lo que me dirás, te tengo que confesarme Mientras no más tu tiempo, yo a alguien estoy viendo, no te me pago la basura que yo tengo Mientras no más tu tiempo, yo me digo, es un dirección, un día más que te vieron, no te deprimiento Mientras no te vieron, 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 no te vieron